¿Qué es el garradón y por qué es tan perjudicial? El garradón es un gas noble, incoloro, insípido e inoloro, que cuando está en contacto con el aire desprende partículas radioactivas que inhaladas por el humano pueden producir cáncer de pulmón. De hecho, después del tabaco, es el segundo factor de riesgo de esta enfermedad. Este gas aparece en suelos granitos y pizarrosos donde existe de forma natural el uranio. A partir del cual se genera radio, que a su vez creará radón en la cadena de desintegración. Las zonas más expuestas son Galicia, sobre todo Orense y Pontevedra, algunas zonas de Madrid, Extremadura y Castilla y León. Entra en nuestras casas a través de las cámaras de aire, muros del sótano, conductos de saneamiento o forjado sanitario. En 2013, la Unión Europea creó una directiva que entrará en vigor en 2018. Obliga a los gobiernos a tomar medidas y a analizar riesgos para acabar con concentraciones superiores a 300 becquerelios por metro cúbico. La Organización Mundial de la Salud establece 100 como límite máximo. Pero, ¿cómo nos podemos librar del gas radón en nuestras viviendas? Si los niveles de radón no son muy altos, menos del 20%, se puede descontaminar con una buena ventilación. En edificios en construcción es más fácil, se necesita una capa de material aislante o la instalación de artefactos de extracción de aire desde los cimientos a las paredes laterales. Hay otras opciones como sellar grietas y fisuras, bombas de vacío o la impermeabilización con polítenos específicos. Todos estos métodos están probados con éxito, pero será necesario una nueva medición.